Ignacio Carrera Pinto y Augusto Luz, sector El Cinguino, VX8-VX7. 16. Ignacio Carrera Pinto y Augusto Luz, sector El Cinguino, VX8-VX7. 16. Ignacio Carrera Pinto y Augusto Luz, sector El Cinguino, VX8-VX7. Adelante Se cargara, pinto 0857 Se cargara, pinto 0857 Se cargara, pinto 0857 Se cargara, pinto 0857 BX8 central Central, la BX8 BX8 633 Conforme BX8 633 702 central Encalada, cero 2 01 Enrarecimiento del ambiente en casa habitación de Unión Se trabaja, frecuencia de trabajo 52 06 702 702 central, cero 1 Posible presencia de gases combustibles en casa habitación de Unión Se trabaja, frecuencia de trabajo 52 Conforme 702 01 Posible presencia de gases combustibles en casa habitación de Unión Se trabaja, comunicación 52 702 central 702 central Central, la 702 1-4 Gasco, 1-4 Aguas Magallanes al lugar Conforme 702 Conforme 702 1-4 Gasco, 1-4 Aguas Magallanes 702 central, la 702 702 central, la 702 702 acentueme 1-4 Gasco, Aguas Magallanes, se dirigen Entra Entra la 702 El 7 del 16, en el lugar permanece VH7 Entra la 602, 6-7 del 16, en el lugar permanece VH7 BX8 Central Central BX8 6-9-702 702 a central Central a 702 1-4 Gasco, Aguas Magallanes, en el lugar Conforme 702, 1-4 Gasco, Aguas Magallanes, en el lugar BX7 de la central Central a BX7 6-9 Conforme BX7 6-9-762 6-8 central Central a BX8 6-10 2-4 Gasco, Aguas Magallanes, en el lugar permanece VH7 Conforme BX8 6-9-762 7-9-762 7-9-762 7-9-762 7-9-762 7-9-762 7-9-762 7-9-762 9-9-762 7-9-762 8-9-762 9-762